... Bienvenidos al informativo de febrero de Cecova Televisión... ...donde repasaremos la actualidad de enfermera del mes... ...marcada por las reivindicaciones del sector... ...y conmemoraciones como la de la muerte gestacional... ...o la del día de la lucha contra el cáncer... ...todo esto y mucho más a continuación. El sindicato de enfermería Satchez se moviliza... ...enfermeros se concentran en las puertas... ...de los centros de salud y hospitales... ...unen fuerzas a nivel nacional y denuncian a una voz... ...la insostenible carga de trabajo que soportan... ...ante la saturación hospitalaria. La Consellería de Sanidad inyectará 300 millones de euros... ...al nuevo modelo de atención primaria... ...la enfermería cobrará una posición relevante... ...con la adjudicación de nuevas competencias. 2.500 aspirantes se presentaron al examen... ...e ir en la comunidad valenciana... ...se ofertan 135 plazas de especialización... ...el Colegio de Enfermería de Valencia... ...califica de insuficientes el número de vacantes. La Consellería de Sanidad ha presentado un nuevo modelo... ...de atención primaria dotado con 300 millones de euros... ...se trata de un nuevo modelo asistencial post-pandemia... ...que integra las peticiones del CECOVA. Sanidad ha anunciado la puesta en marcha... ...del nuevo modelo de atención primaria... ...para la comunidad valenciana... ...el plan ha recogido las propuestas sugeridas... ...durante los últimos meses por el CECOVA. Una nueva atención primaria que contará... ...con más financiación para tener más personal... ...más infraestructuras, más equipamiento y más tecnología. Con el aumento de plantillas... ...espera alcanzar los ratios en enfermería... ...el marco estratégico plantea un nuevo modelo asistencial... ...con una ampliación en la cartera de servicios... ...también un cambio organizativo... ...los centros tendrán tres coordinaciones diferenciadas... ...médica, de enfermería y administración. Un nuevo enfoque asistencial... ...y un nuevo modelo organizativo... ...adaptado a los nuevos tiempos. Para ejecutar el nuevo modelo... ...se dotará de una partida inicial considerable... ...para los dos primeros años... ...y se espera destinar el 25% del total... ...del presupuesto sanitario... ...a la atención primaria los próximos cuatro... ...un incremento de la financiación sin precedentes. Este plan cuenta con una financiación... ...de 326 millones de euros... ...para su puesta en marcha. Además se reforzará la labor de la enfermería... ...impulsará su actividad asistencial... ...se asignará población en SIP a enfermería... ...y habrá más especialidades a enfermeras... ...en atención primaria. A la espera de la puesta en marcha... ...de este modelo de atención primaria... ...el Sindicato de Enfermería, SACSE... ...ha puesto en marcha una oleada de protestas... ...los días 10 y 22... ...han convocado concentraciones a nivel nacional... ...enfermeros junto a fisioterapeutas... ...han puesto el grito en el cielo... ...para reivindicar las condiciones... ...de las que se enfrentan. Calidad pública, sí o sí. Exigimos respeto. Que nuestros políticos respondan. Con banderas y pancartas... ...los enfermeros y fisioterapeutas... ...salen a la calle... ...en todas las capitales de provincia de España... ...denuncian los graves problemas... ...que sufren a diario... ...agravados por la pandemia. Haces de enfermera, haces de médica... ...de psicóloga, haces de todo... ...y es que no puedes más... ...a nivel emocional... ...es agotador, agotador. La comunidad valenciana... ...tiene unos ratios inferiores... ...a la media española... ...cada enfermera tiene hasta... ...2.500 pacientes asignados. PCR, vacunaciones... ...y en otros momentos... ...pues son las visitas a domicilio... ...el sintrón. Y de repente te viene una urgencia... ...y es una urgencia vital... ...y tú tienes que estar con esa urgencia. Se han producido bloqueos en agenda... ...se han producido demoras... ...en consultas programadas. Para solventarlo el sindicato... ...SAT se pide contratar... ...más enfermeros y fisioterapeutas. Los profesionales sanitarios... ...enfermería, fisioterapia... ...están desbordados... ...están los centros colapsados. Hemos ya reventado... ...no podíamos soportar tanta presión. Al déficit de profesionales... ...se suma el riesgo... ...al que se exponen los enfermeros... ...tratando con pacientes COVID. No solo te expones tú... ...es que luego expones a tu familia. Es lo que es... ...no ver a mi abuela de 93 años... ...durante un año... ...o no ver a mis padres. La Generalitat ha compensado... ...a los profesionales sanitarios... ...con una paga extra... ...que no ha llegado a todos. No había dinero en el mundo para pagarlo... ...pero además lo han pagado... ...poco y mal. Exhaustos y expuestos... ...piden una jubilación anticipada voluntaria... ...que no supondría un gravamen... ...a la seguridad social... ...sino que iría a costa... ...de los propios profesionales. Es una profesión de gran penosidad... ...debido a los turnos de trabajo... ...debido al manejo de medicamentos peligrosos. Estas concentraciones han sido... ...solo las primeras SATS... ...continuarán prendiendo acciones reivindicativas... ...para salvar la atención primaria. La atención primaria no es el único área... ...asfixiado por la falta de profesionales. El CECOBA reivindica... ...más enfermeros... ...en los servicios de resonancias magnéticas. Se reclaman enfermeras... ...en los servicios de resonancias magnéticas... ...el CECOBA ha mantenido una reunión con Sanidad... ...para revisar estos servicios... ...un encuentro en el que ha estado presente también... ...el representante de la enfermería radiológica... ...y vocal del Colegio de Enfermería de Castellón... ...Luis Garnes. Se solicita mantener la enfermería... ...en todos los turnos... ...y guardias han insistido en la importancia... ...de prestar cuidados... ...a los pacientes durante su estancia... ...cuando son sometidos a exploraciones... ...de resonancia magnética. Por su parte la Consellería de Sanidad... ...facilitaría la formación adecuada... ...para desarrollar el trabajo. Los responsables de Sanidad... ...Cristina Ruiz y José Luis Favado... ...han atendido las propuestas... ...se espera poder implementarlas... ...y garantizar una mejor prestación de cuidados... ...a estos pacientes. De manera similar... ...el Colegio de Enfermería de Alicante... ...ha alertado sobre la escasez de matronas... ...además en los próximos años... ...muchas de ellas se jubilarán... ...lo que dejará las plantillas bajo mínimos. No hay matronas. Suficiente es un problema... ...del que ha alertado el Colegio de Enfermería de Alicante... ...pero que comparte el resto del territorio nacional. Así lo han puesto en común... ...las representantes de obstetricia y ginecología... ...de los 52 colegios provinciales de España. En su reunión junto al Consejo General... ...se ha alertado sobre el déficit de matronas. Aseguran que la falta de matronas... ...ponen riesgo la salud de todas las mujeres. La escasez se verá grabada de manera inminente... ...por la tasa de jubilación. Todas estas cuestiones han sido trasladadas... ...a los ministerios de Sanidad y de Universidades. Piden más plazas de matrona en el EIR... ...para impulsar esta figura. Precisamente se han ofertado 46 plazas de matrona... ...la Comunidad Valenciana, solo una más... ...que el año pasado. 2.500 estudiantes se han presentado a las pruebas EIR... ...para optar a una de las 135 plazas. La pandemia ha hecho replantearse a más de uno... ...en qué especialidad quieren trabajar. Muchos nervios y expectación a las puertas del EIR 2022. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno... ...todos los exámenes me ponen bastante nerviosa... ...entonces pues este bastante más, sí. Sí, pensaba que no estaba nerviosa... ...pero viniendo hacia aquí la verdad es que ya... ...me estaban entrando un poco los nervios. Son muchos nervios, son muchas horas de estudio... ...y al final lo tienes que demostrar en cuatro horas y media. Cuatro horas y media para responder a 200 preguntas... ...de selección múltiple... ...y abrirse paso a su especialidad favorita. Pediatría. Comunitaria la que más me gusta. Quería matrona, pero me he decantado por familiar y comunitaria. Aunque la pandemia ha cambiado la percepción... ...de algunas especialidades... ...ahora se valora más la atención primaria y la salud mental. Especialidad de salud mental que a lo mejor en un principio... ...no llama tanto la atención... ...ahora con el incremento de suicidios... ...sobre todo a raíz de la pandemia... ...y en gente joven prácticamente de nuestra edad... ...pues también llama la atención. Ahora se está visibilizando bastante más... ...el trabajo que tienen las enfermeras de atención primaria... ...que antes yo creo que estaba un poco... ...escondido, olvidado. En total 2.500 estudiantes de la comunidad valenciana... ...aspiran a 135 plazas... ...un número de vacantes insuficientes... ...según el Colegio de Enfermería de Valencia... ...y también insuficientes las especialidades ofertadas... ...46 de matrona, 15 de salud mental... ...8 de enfermería de trabajo, 13 en pediatría... ...52 para familiar y comunitaria... ...y sólo una en geriatría. Quirúrgico, quirófano, creo que es una especialidad. UCI, podría ser una especialidad perfectamente... ...urgencias, otra perfectamente. Creo que hacen falta muchas más especialidades de enfermería. Y a los que también se han echado en falta en estas pruebas... ...han sido a los estudiantes contagiados... ...aquellos que han dado positivo en COVID... ...no han podido presentarse... ...y tendrán que esperar al año que viene. Rechazo absoluto por parte de la enfermería... ...hacia la nueva formación profesional... ...para supervisora de residencias... ...una iniciativa del gobierno que supone personal... ...low cost, en palabras del Colegio de Enfermería de Alicante... ...además el CECOBA denuncia... ...que supondría un riesgo para la atención de los pacientes. Aprobado el nuevo plan de formación profesional... ...este proyecto crea un nuevo módulo... ...de supervisora de residencias. Presentado el gobierno en este caso... ...ha sido un varapalo para las enfermeras y enfermeros. El objetivo, suplir la falta de enfermeras en las residencias... ...con esta nueva profesión. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado... ...explica que el déficit de ratio... ...se debe al bajo sueldo de las enfermeras... ...y reprende directamente a la ministra de Educación... ...Pilar Alegría. Critica que no conoce la realidad... ...que se vive en las residencias... ...mientras la enfermería alicantina... ...también dice basta. ...decirle en estos momentos al Ministerio de Sanidad... ...y al Ministerio de Educación... ...de que ya basta ya de echarnos piedras sobre el tejado. La nueva FP se pondrá en marcha a partir del curso que viene... ...la formación y competencias serán similares a las de la enfermería. Sería una mano de obra low cost... ...en palabras del Colegio de Enfermería de Alicante. Pero el colectivo intenta evitar su puesta en marcha mediante acciones legales. Para nada estamos de acuerdo y que vamos a intentar que no se lleve a cabo... ...desde luego no será por el empeño que no vamos a seguir... ...desde la institución que represento como es el Colegio de Enfermería... ...desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...y desde el Consejo General de Enfermería también. El CECOBA recuerda que son competencias de la enfermería. Según la LOBS e incluso existe la especialización en geriatría... ...exige retirar la nueva formación y adoptar otras medidas... ...contratar más enfermeras, mejorar las condiciones laborales... ...y promover la atención domiciliaria. Los enfermeros son ayudantes del médico... ...así lo considera el Estatuto de Personal Sanitario... ...no facultativo de la Seguridad Social. Una legislación con 50 años de antigüedad... ...que provoca perjuicios profesionales... ...a los enfermeros de la Comunidad Valenciana. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado... ...se ha reunido con diputados de las Cortes Valencianas... ...para derogar el Estatuto... ...y cambiar la definición sesgada... ...de las funciones de la enfermería. Desde el CECOBA recuerdan que ya se aprobó... ...una proposición no de ley para este fin... ...hace tres años pero que aún no se ha materializado. Tirado ha transmitido la preocupación... ...y la peligrosa inseguridad jurídica... ...en la que se encuentran los enfermeros... ...y exige el reconocimiento... ...que requiere una profesión cualificada... ...como la enfermería. El Tribunal Superior de Justicia... ...ha limitado las funciones de la enfermería... ...en el ámbito de los cuidados... ...corpoestéticos... ...a través de una sentencia... ...que aparta la enfermería... ...del ámbito de la nutrición... ...dice Adenid... ...la sentencia ha sido recurrida... ...ante el Tribunal Constitucional. Las enfermeras ya no podrán ejercer competencias... ...en el ámbito de los cuidados... ...corpoestéticos... ...así lo avala la sentencia... ...del Tribunal Superior de Justicia... ...que falla a favor de los nutricionistas dietistas. El Tribunal Supremo entiende... ...que el Consejo General de Enfermería... ...no lo debe incluir... ...porque en este aspecto... ...no son competentes... ...en los cuidados dermoestéticos. La Asociación de Enfermería y Dietética... ...enuncia que la sentencia... ...está llevando a interpretaciones más genéricas... ...que desplazan a la enfermería... ...del ámbito de la nutrición. No puede utilizarse como una excusa... ...para pretender excluir a las enfermeras... ...del ámbito de la actuación de los... ...de los cuidados... ...ni sus competencias que adquirimos ya... ...al salir de la facultad. Funciones exclusivas de la enfermería... ...que la diferencian de los nutricionistas... ...como son... ...inyecciones, travenosas, intramusculares... ...aspiraciones... ...colocación de sodas enterales, de catéteres... ...además de controlar la alimentación del paciente... ...y el manejo de la medicación... ...completan ese circuito... ...de lo que es el cuidado... ...porque observan el lenguaje... ...de verbal y no verbal de ese paciente. Por eso el Consejo General de Enfermería... ...ha presentado un recurso de amparo... ...ante el Tribunal Constitucional... ...y espera que las enfermeras y los nutricionistas... ...puedan hacer sinergia y trabajar en equipo... ...por el bien de los pacientes. La conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer... ...el 4 de febrero... ...sirve para visibilizar a miles de personas... ...que padecen estos tipos de enfermedades... ...pero también revaloriza... ...la labor de la enfermería... ...que además de cuidarles... ...les acompañan durante todo el proceso. Pepa acude cada mañana al Hospital de Día de Livo... ...para recibir su tratamiento contra el cáncer. La tercera semana se me va a fer una pancha así... ...y actualmente me están tratando un cáncer de ovario. M'han tratado muy bien... ...sobretodo el Servicio de Enfermería... ...que son unos grandes profesionales... ...no pensaba ni ahora ni mai... ...que me abrazaría la oncóloga... ...o que las enfermeras me abrazaran... ...y que me agafaran de la mano. El sonriure a los ulls... ...es el que nos da una alegría... ...y el que nos va a seguir lluitando... ...cada momento que estemos así... ...que son muchísimas horas. Como Pepa, más de 18.000 personas... ...han recibido tratamiento en esta sala... ...durante 2021. El 4 de febrero se conmemora... ...el Día Mundial contra el Cáncer... ...una jornada que pone en valor... ...el esfuerzo y la capacidad de superación... ...de los pacientes oncológicos. Son los primeros que colaboran... ...y que también nos ayudan... ...nosotros podemos ayudar de una manera... ...pero ellos ayudan también mucho... ...lo ponen fácil. En España hay casi 300.000 personas con cáncer... ...y cada vez son más. En la Comunidad Valenciana... ...se diagnostican casi 30.000 nuevos casos... ...al año muchos de los pacientes... ...deben enfrentarse a un proceso severo de radioterapia. El paciente entra el primer día... ...y entra en estos aceleradores que veis aquí... ...que son aceleradores tecnológicamente muy avanzados... ...se le coloca aquí al paciente... ...con unos inmovilizadores especiales... ...y recibe su... ...se le administra el tratamiento... ...en muy poquito tiempo. Nos basamos en la prevención... ...de los efectos secundarios... ...que pueden tener los pacientes del tratamiento. El cáncer es la segunda causa de muerte... ...en el mundo. Los de vejiga, pulmón, mama y próstata... ...tienen mayor riesgo de mortalidad. Muchos pacientes deben pasar por quirófano... ...donde la enfermería continúa a su lado. Tratamos a pacientes que desde un inicio... ...cuando los conocemos... ...sabemos que tienen un problema serio... ...que muchos de ellos a lo mejor... ...no se va a poder resolver... ...entonces te implicas mucho... ...con el paciente en sí... ...y bueno pues a veces te vas a casa... ...con dolor de corazón... ...de ver que... ...que no se va a poder resolver nada. Una vez en la planta de hospitalización... ...los pacientes... ...inician su recuperación. Es un cuidado del paciente integral... ...tanto física como psicológicamente... ...estamos para apoyarles y para ayudarles... ...tanto a ellos como a los familiares. En los próximos años será crucial... ...implementar las estrategias de prevención... ...que llevan a cabo las enfermeras... ...para vencer la batalla contra el cáncer. Por suerte la supervivencia de los pacientes... ...con cáncer infantil cada vez es mayor... ...alcanza ya más de un 80% de los casos... ...aún así hay otros que nos dejan demasiado pronto... ...incluso antes de nacer... ...cinco de cada mil bebés acaban falleciendo... ...en la última semana de gestación... ...o la primera de vida Alicante ha creado un lugar... ...para recordar a las víctimas de muerte gestacional. Ana es una mamá que ha perdido a su bebé. Hoy se da voz a muchas familias silenciadas... ...por un tema que todavía es tabú. Vive un duelo invisible ante la sociedad... ...y ante la ley. Tienes una pérdida gestacional... ...y se pretende que a los dos días... ...todo vuelva a la normalidad... ...cuando no es así... ...porque ni hormonalmente es posible... ...ni emocionalmente tampoco. La tasa de mortalidad perinatal... ...se sitúa por encima de cuatro bebés de cada mil. En total son dos mil pérdidas al año en España... ...una cifra que tiene detrás el dolor de las familias... ...y el tabú de la sociedad hacia esta situación. Para romperlo y reconocer las vidas de los bebés... ...Alicante ha plantado una palmera... ...en memoria de la muerte gestacional. Yo no soy una estadística, yo soy una mamá... ...una mamá en duelo... ...que ha perdido y que ahora mismo ha ganado un sitio. Como Almudena, una de cada cuatro mujeres... ...sufre una pérdida recurrente... ...tres o más veces seguidas. Este altar ubicado en el parque de la avenida Países Escandinavos... ...en la zona de San Juan Playa... ...encarna el recuerdo de aquellos fetos y recién nacidos... ...que nos han dejado. Conmemorarlo con una palmera... ...y lo que simboliza la palmera... ...para que haya un lugar de recogimiento... ...un lugar de recuerdo... ...de aquellas, como decía una de las madres... ...de aquellas mariposas que volaron. La creación de este espacio del recuerdo... ...surgió a petición del Colegio de Enfermería... ...y de las madres y padres que han vivido este drama. Para que estas mujeres y padres... ...tengan un sitio para recordar... ...y para subsanar en la medida posible ese duelo. El colectivo sanitario pide más recursos... ...y una atención especializada... ...para ayudar a las mamás y a los papás... ...en un momento tan difícil... ...ofreciendo vías de apoyo. Las mujeres y sus familias se encuentran... ...cuando tienen una pérdida totalmente... ...solas y en muchas ocasiones abandonadas. A veces los profesionales sanitarios... ...no estamos lo suficientemente preparados... ...y formados para poder atender estas pérdidas. No hay una conciencia de que hay... ...es necesario un cambio... ...y de que es necesaria una atención especial... ...a estas mamás. Homenajes y espacios como el de Alicante... ...suponen un paso hacia la visibilización... ...de la muerte gestacional. Hasta aquí toda la actualidad de enfermera... ...del mes de febrero... ...muchas gracias por atendernos... ...hasta pronto.